Hola a todas, ¿qué tal? Bienvenidas un día más al canal. Hoy vuelvo con un vídeo de productos terminados, porque me he dado cuenta, número uno, de que ya tenía la bolsa de productos terminados llenísima, y número dos, de que ya hace tres meses que no grabo uno, y me parecía que fue el mes pasado, y cuando lo he mirado me he quedado loquísima. Pero bueno, se han acumulado bastantes cosas. Ya sabéis que yo dije la otra vez que a mí esos vídeos no me gustaban, ni hacerlo ni verlo, pero como a ustedes si os gustan, pues obviamente si a ustedes os gustan lo voy a hacer, y además así me incita más como a terminar productos que tengo a media, y que he dejado de lado y demás, y así como sé que lo tengo que enseñar, pues me propongo gastarlo, y me viene mejor a mí, así que empiezo a enseñaros. Bueno, lo primero que os voy a enseñar hay cosas que se repiten, porque siempre uso las mismas, son mis desodorantes que yo uso los de Resona, ya os dije una vez que uso en todos los colores, hay verdes, hay rosas, hay azules, y me gustan todos los olores, excepto uno blanco y negro, creo que, no sé. Pero bueno, este de aquí es Tropical, no sé si lo veréis, que es rosa, y este también es rosa, pero es Bioderm, o algo así. No, Bioderm no pone Biorit, Biorit, no sé cómo se dirá. Total, Tropical, me gusta más, es de mis favoritos, huele súper súper bien, y igualmente, para mí, son los mejores desodorantes que hay, los de Resona no te abandona, para mí es verdad, sí es verdad que yo no soy una persona de sudar, ni de que me huela sudor, ni nada, pero a mí con estos me van súper bien, no son muy, muy, muy baratos, pero bueno, yo no los cambio, y siempre son los que uso, y mi madre igual. Voy a seguir con las cosas de higiene y demás, y ya después os enseño otras cositas. Os enseño ahora estos tres geles de aquí, que si os movéis por aquí, por YouTube y por Instagram y demás, estaréis hartas, hartitas de verlo, son los geles de tulipán negro, de diferentes olores, este de aquí es como de fresa y nata, que no sé si conoceréis los caramelos estos, las uñas las tengo fatal, no tengo tiempo, podéis hacérmeles, las tengo súper súper crecidas, ya sabéis que son mis uñas, incluso estas se me han partido, pero es que no tengo tiempo. Total, no sé si conocéis los caramelitos estos, pues huele exactamente igual que estos caramelos. Después el lila que es de chuche, candy fantasy se llama, y este que es de fresa y cereza, que se llama pasión, que es el rojo. Mis favoritos de todos, sin duda alguna, es rosa, los tres huelen de miedo, huelen súper bien, el lila huele a chuche totalmente, y este huele súper bien, pero me gusta más como huele en el bote, cuando te lo echas para ducharte, como que el olor es diferente, y no me gusta tanto. Pero en el bote huele súper bien, y es rosa, es que huele todo el baño, y vaya olor increíble que tiene, vamos, y creo que cuesta un euro, no sé, cuesta súper barato, yo los compré en Carrefour, mentira, en Carrefour, y en un supermercado de aquí de Jerez, que se llama Carmela, que es muy barato, pero en Primor y demás también lo tenéis. Voy ahora por pelo, que pelo siempre gasta lo mismo, porque es que es lo que uso. He gastado, a ver, que vea yo. Vale, tengo aquí solamente un shampoo, seguramente haya gastado más, pero haya tirado los botes, o mi madre o lo que sea, que es el shampoo este de la línea amarilla, de Delicruz, que todas conocéis, el de cabello seco o dañado, y después tengo tres cremas suavizantes gastadas. Por eso os digo que si he gastado tres cremas suavizantes, habré gastado también, uy, yo pierdo el color, habré gastado también tres shampoos por lo menos. No lo uso yo sola, también lo uso mi madre. Y bueno, a mí estos productos me van bien. A ver, espérate, os enseño también lo último, como por así decirlo, de la gama, que es la mascarilla. Tengo dos mascarillas también de la gama esta de Delicruz. Deciros, es una gama muy, muy, muy baratita, o sea, súper bien de precio, y a mí me va estupendamente con esta gama. También es verdad que yo no soy de cuidarme, estás echando esto agua, que yo no soy de cuidarme excesivamente el pelo, porque a mí eso de cuidados de pelo, igual que las cosas de rostro me encantan, cuidados de pelo y demás, como que no me interesa tanto. Así tengo el pelo que lo tengo, es un desastre. Pero bueno, esta gama me va bien, yo no la cambio porque me parece baratita y que funciona muy bien. Se ve gente a la que no le gusta nada, pero bueno, yo estoy genial y repito, una y una y una. Sí que es verdad que ya como que me voy cansando y me apetece probar otra gama, pero bueno, ya veréis si cambio o qué pasa. Y lo último que os enseño de pelo es esto de aquí, me diréis eso que es. Es de la gama Voltaje, o Voltaje, no sé cómo se dirá, y es un recuperador celular, para cabello fino. Os lo voy a enseñar para que lo veáis, ¿vale? Ahí tenéis, esta es la marca que es. Y bueno, yo ya lo he dicho en otras ocasiones, que mi hermana es peluquera, trabaja en una peluquería, y fue ella la que le dijo a mi madre, tengo un producto en la peluquería que es increíble, te deja el pelo súper bien, ¿lo quieres para la niña? La niña soy yo. Y mi madre le dijo que sí, me lo compró, no sé ni siquiera cuánto vale. Lo que sí sé es que me encanta ese producto de aquí, es muy, 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 muy líquido, es como agua, prácticamente, yo cuando lo usé creía que se había puesto mal o algo, porque es que es como agua. Es un producto de peluquería, como digo, seguramente lo podéis encontrar en alguna peluquería de vuestro barrio, creo, si no me equivoco, creo que aquí en Jerez lo venden en belleza profesional, si no me equivoco, pero creo que hay gente que ha sacado este producto que lo ha comprado en belleza profesional. Deja el pelo súper, súper, súper suavecito, es como una mascarilla que deja de ver durante un rato. Deja el pelo súper, súper, súper suavecito, súper suelto, y yo no lo que a mí es que me lo deja como más liso cuando me lo aplico, no sé, me gusta un montón en este producto, sí que es verdad que una mascarilla o un suavizante es para más a menudo, pero esto lo usaba muy, muy, muy pocas veces, no sé, mi hermana me dijo que lo usara muy de vez en cuando, también es un producto más caro que una mascarilla normal, aunque no sé cuánto vale. Y bueno, no me quiero enrelar tanto, solo deciros que me encanta este producto y que si tenéis oportunidad lo probéis porque de verdad va muy, muy bien. Vale, sigo por cuerpo, os enseño estas dos cositas de aquí, que es un esfoliante y una crema de Ritual, las típicas que vienen en la revista Glamour, pues eso, que yo todo lo que he probado de Ritual lo he cogido en la revista Glamour, porque bueno, para que no lo sepan, la revista Glamour de vez en cuando viene en cositas de Ritual en la revista Glamour, incluso en otras revistas, y bueno, es una buena forma de probar cositas de Ritual por un precio mucho más bajo de lo que realmente cuesta, me ha gustado mucho esta gama, que es la gama esta naranja, no sé cómo se llama porque de hecho de Ritual como que no entiendo, me ha gustado mucho el olor, es súper agradable, huele muy muy bien, muy fresquito, no se me gusta un montón, la crema me deja la piel súper suavecita y el esfoliante también me gusta, pero bueno, aquí en Jerez ni tengo Ritual ni pretendo irme a buscar un Ritual para comprarme esto, pero bueno, sí que cuando vengan una revista sí que repetiré. Otra cosa que os enseño es esto de aquí, que ya tiene la etiqueta caída y todo, que es el aceite corporal de Revlon de Hoy & Go, que bueno, seguramente muchas lo sabréis, yo participé en la campaña que hizo Jules o Jules que mandó un montón de aceites así a las personas que cogieron y yo fui una de las seleccionadas encantadísima de haber sido una de las seleccionadas porque esto de productos de aquí me ha encantado, yo soy mucho de ponerme cremas y aceites y ponerme la piel suavecita, Víctor siempre me está tomando la piel porque es que es verdad que la tengo muy 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 suave, me la pido mucho, es un aceite que no hace falta aclarado, no hace falta echarte agua después cuando lo usa y a mí me ha encantado, de verdad súper cómodo, deja la piel como el culito de un bebé como yo digo y huele muy 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 bien. No voy a repetir porque todavía me quedan algunos botecitos pequeñitos que venían, repartí un montón, además los repartía en plan de dos o incluso tres a la vez que daba pero aún así todavía me quedan algunos, así que voy a aprovechar los botecitos chicos que tengo lo que sí he de decir que me gusta más para verano que para invierno aunque ahora en invierno también lo he estado usando pero bueno, total que me encanta ese aceite. Vale, empiezo ya a sacar cositas de rostro, lo primero que saco es esto de aquí que no sé si lo vais a ver, es de esa marca que veis ahí, Unani, y bueno, es un gel limpiador que me vino en una Bixbox, Bixbox, que yo hace mis que no pido una pero para que veáis lo que os digo de que me cuesta trabajo gastar las cosas. Me ha gustado, sí, no está mal, hace espuma, que me gusta que hagan espuma los gels limpiadores de la cara y me dejaba la cara muy limpita pero bueno, como no le he hecho mucha cuenta a este gel lo tenía ahí abandonado, lo he ido usando cada muy equis tiempo y nada, no os puedo decir más de él, sí que limpia y que te deja la cara muy limpita y muy obesidad y demás. Ahora os enseño lo que para mí es sin duda mi agua micelar favorita que es la de Garnier, la del tapón rosa. Ahora estoy usando otra que me mandó Octoly que la estoy gastando a la fuerza porque sí que desmaquilla bien pero me pican los ojos, me pican mucho los ojos y yo soy de la que usa la guanicerre para todo el rostro o incluso los ojos y con esta ni me pica después ni me escuece los ojos, me desmaquilla súper bien, el precio está genial y no sé cuántito que se me gaste esa que la quiero gastar porque no la voy a tirar. Repetiré con esta porque para mí es la mejor que hay. También he probado la del tapón azul que también me va bien. La que no he probado es la de que está hecha base de aceite pero como que me da un poco de miedo probarla no vaya a ser que me deje la piel grasa o me saque granitos o lo que sea. Si ustedes la tenéis y os va bien y tenéis la piel mixta o grasa o lo que sea y os va bien decírmelo para yo saberlo y también probarla y eso para mí es sin duda la mejor aguamice del arquecito. Sigo con cosas de Garnier os enseño el purificante este que estaréis más que harta de verlo que como digo es el de Garnier el naranjita este que ya lo habréis visto un montón. Lo enseñé en el último vídeo de compras que tengo si no me equivoco porque he repetido con él me gusta mucho el olor es súper súper agradable me deja la piel muy muy limpita y no sé me deja mucho la sensación que me deja la piel y con lo baradito que es pues he vuelto a repetir con él tampoco conozco otro gel que yo diga tengo muchísimas ganas de probar ya os digo que si tenéis favoritos ustedes de geles limpiadores foliantes faciales cremas faciales lo que sea dejármelo por los comentarios para yo ir cogiendo ideas por si me apetece probar otro porque está claro que hay veces como que me canso de probar lo mismo pero con este repetido porque la verdad es que he quedado encantada con él y lo segundo así como de la misma gama es el gelesfoliante este de rostro que es de lo mismo huele también súper bien aunque yo con los esfoliantes de rostro no se den una pelea y es que no noto que me a ver como lo explico que los granos son tan tan finitos que no noto yo que me rasque bien a ver que si me rasca me puede hacer daño sí pero ni ni tan flojo ni tan alto creo que me entendéis vaya el lío que me hago me explico como un libro abierto vamos creo que me entendéis perfectamente una cosa media pero bueno este me ha gustado igualmente he repetido con él porque igualmente pruebo otros ¿cuántas veces he dicho ya igualmente? de todas formas pruebo otros que tampoco es que me gusten más así que repito con este que no me disgusta y oye no es tan caro está bien de precio y sigo con este hasta que encuentre otro que como que me rasque más ya me van quedando poquita cosa tengo aquí unas toallitas que son estas de aquí son las del Mercadona que todas conocedéis seguramente y bueno yo soy la típica que no sabe vivir sin toallitas las toallitas a mi son imprescindibles quien hace la compra en mi casa suelen ser mis padres mi padre y mi madre pero siempre compran estas toallitas y a mi también son las que más me gustan he comprado muchas veces otra para probar o lo que sea y yo no quiero otras toallitas esas son las que más me gustan me gustan la cantidad que trae de como viene impregnada que ni es mucho ni es poco me gusta el olor y no sé yo las uso para todo para limpiarme las manos por si me han hecho algo para quitarme como algo que falle en el ojo lo que sea para todo las uso y para mi son imprescindibles son del Mercadona y son también muy baratitas después tengo estos discos de maquillantes de aquí a ver si lo veis bien que si no me equivoco creo que son del Carrefour creo porque no tenía y le dije a mi madre que me comprara uno y no sé si los compró del Carrefour o de no sé no sé de dónde los compró pero bueno traen 120 algodones me imagino que serán baratitos pero no me han gustado nada si son los del Carrefour no me han gustado porque se despeluchan un montón y me llenaban toda la cara de pelusita estaba deseando gastarlo después os enseño esta pasta de dientes de aquí en mi casa la que usamos es esta de licor del polo tanto esta que es la lila como las demás que hay en roja en azul y demás licor del polo básicamente a mí son las que más me gustan me gustan estas y las de a ver como os digo que no me acuerdo del nombre total las que vienen en un botecito así como cuadradito también de una marca así buena total en mi casa siempre se compran estas y a mí también son las que más me gustan cuando mi madre compra otra le digo que me compre esta porque son las que no sé es la que me deja el frescor así bueno que a mí me gusta y no me pica en la boca y demás y para mí son las mejores bueno ya que sí que sí me faltan poquitas cosas que sí que sí os enseño esto de aquí vale que os lo voy a enseñar de cerca es este de rostro de Rebox este en sí es el de la cajita rosa y blanca cuesta solamente 2 euros unos 99 euros creo que es lo podéis encontrar en Primor y para mí esto es una maravilla ya lo he repuesto y me gusta un montón yo me lo pongo después de lavarme la cara con el gel el folianto lo que sea me lo pongo después primeramente se absorbe súper súper rápido hidrata mucho mucho sin aportar grasa ni nada y el aspecto que se me queda en la cara me encanta de verdad por 1,99 creo que es un producto que merece muchísimo la pena probar tengo muchas ganas de probar los demás que hay porque hay diferentes serums cada uno es para una cosa diferente pero yo esta vez lo he repuesto y he vuelto a coger el mismo porque ya que se me había ido bien como que me daba miedo probar con otro este es de complejo concentrado de vitamina y de verdad probarlo de primor 2 euros de la marca rebox porque creo que merece la pena probarlo a lo mejor a todo el mundo no le gusta pero por 2 euros pues si te gusta mira has encontrado algo por 2 euros que va muy muy bien y a mi me encanta creo que se ha vuelto un favorito mío y un imprescindible que sin duda le tengo que repetir siempre después enseño esto de aquí que ya ni se ve porque ya tiene hasta el nombre borrado es el fijador de cejas de catriz y bueno también lo tengo repuesto también es súper baratito me gusta mucho porque me deja las cejas súper bien fijaditas sin que se me despeine y se me pongan los pelillos locos y además me aporta un poquito de color lo que hace que rellene los huequitos así más chiquititos y demás así que me gusta un montón y lo mismo llevo ya como 3, 4 no sé un montón de botes gastados otro favorito que viene por aquí y es esto de aquí que sin duda seguro que sabéis ya que es mi favorita es la de Tehran Segui de Too Faced es mi máscara de pestañas favorita me encanta como me vean las pestañas que todo lo que os diga es poco tengo ya ahí una mini talla más o dos mini tallas y una muestra no sé total que tengo más y me encanta lo que me da pena es que es muy cara por ahora nunca me la he tenido que comprar en plan comprarme el tamaño real porque siempre me viene como con paletas de sombra o cositas así pero es que el tamaño real cuesta 24, 22€ no sé me parece muy caro para ser una máscara de pestañas que una máscara de pestañas dura menos pero es que de verdad es increíble y me flipa el volumen como me las alarga y todo lo que me hace esa máscara de pestañas y bueno el último producto que tengo ya que me duele en el alma jubilada es esto de aquí que es la Beauty Blender